A esta hora tenemos que ir a la iglesia porque usted sabe que a mí me gusta ir a la iglesia y rezar y gritar aleluya y darse, látigo, pero por qué, ya pues vamos, pues mira cómo ver con esa cara Sabes que estamos de manera peor, cada vez te gusta venir a la iglesia Sí, me gusta ir a la iglesia, tengo que decirle algo porque nuestro Señor Jesucristo no nos deja mentir Sabes que antes de que me contí me voy a estar en la agua, que todavía no se... ¡Agua bendita la bendita! ¡Agua bendita! ¿Cuál es tu cura? Yo tengo caña ¡Me apuesto con alguien de la iglesia! Ahora sí se me quito la curadera Y me apuesto a no dormir, ¡fornico con alguien de la iglesia! ¡Rupén! ¿Qué? ¡Rupén, cómo hiciste esto! Y no el padre de un loyo, no ¡Rupén! Llevamos tres meses, ¿y sabe qué? ¡Tírese de barra caída! ¡Tírese de un edificio! ¡Tírese de donde queda! ¡Pero váyase! ¡Quiero estar solo! ¡Váyase de aquí! ¡Vengo a ser un hombre libre porque la libertad no la dio Dios! ¡No! 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 Itachi alguien con una cabalga... ¡Ya de aqueína emoción! ¡Oh! ¡Lo Orderan! ¡No! ¡ இரibles! ¡ κάtoplas! Tebahnita ad lib lesson... Porque mi dinero quería tan duro! Pero de verdadоном me tenía hasta acá... y mi lo metí acá. yo me quiero levantar temprano y tú... Está llegando el carrete, pasaba tú, te ponía en una serie. ¿Qué ríe de este es? ¿Estás ahí? ¿Qué es lo que le pides? Yo jamás quería. ¿No te crees nada más? Tú te crees nada más. Yo no te crees nada más. ¿Qué es lo que le pides? ¿No te crees nada más? ¿No te crees nada más? ¿No te crees nada más? Y no estás llorando es todo.